Muy buenas señores, ¿cómo estáis? Bueno, aquí os voy a traer otro videotutorial, pero esta vez Vamos a ver cómo contrarrestar a un spammer, ¿vale? Este vino a mi sala y le miré las estadísticas Y ponía a Deidara como primero, bueno, vale, pues digo Tú quieres tocarme los cojones, porque me los quieres tocar Pero claro, como yo soy más hijo de puta, ¿vale? Os digo Voy a tocártelos yo a ti Pero con dos manos ¿Eh? O sea ¿Me vienes aquí a spamearme a mí? No, o sea No te vas a ir con las manos vacías, no O sea, como veis, ¿vale? El tío se creía que yo iba a usarlo como un personaje normal Y supongo que por eso se puso Kimimaro y Shoji, ¿vale? Para que cuando yo me acercara Pues, claro, cubrirse, ¿no? Pero yo tenía una mejor estrategia, señores Tenía Onoki y tenía Sasori Y como veis No me meneo del sitio Solo apretó tres putos botones Y además de que Ten-ten, o sea, le hace Contrarresta totalmente a A Deidara Como podéis ver Porque yo tiro Kunai Y cuando Él tira la arcilla Es que la arcilla a mí no No me llega ¿Vale? Y es que encima Por si no tenía bastante Saca al dragón este de mierda Eh, pero como veis Pues se come mi despertar Digo, vas de listo O sale Que te den por el culo Ya os digo A mí La gente así No, no O sea, no me puedo jugar así O sea, yo soy un perro viejo ya Yo soy veterano en esto ¿Vale? Y cuando tocas el hijo de puta Se es, señores Se es Y bueno Nada más Me despido Y hasta el próximo vídeo Caballeros Un placer Y hasta luego